Música Soy los seres, los seres, de tierras a la verana De la tierra a los gallanos y de la estra barriana Por eso al venir al mundo, al venir a tu madre En cada vera, por mí, al ver, te levantaré Y de ser que hay una brindola y yo me bajo de tus caras y ganar Y de ser que hay una brindola y yo me bajo de tus caras y ganar Y de ser que hay una brindola y yo me bajo de tus caras y ganar Y de ser que hay una brindola y yo me bajo de tus caras y ganar No vio estar a ver a la gente, suele comparar mis labios con el cañón de la suerte. Y es que nací tan buena hasta que pide, pide su beso, como a la edad de negarme. Y es que nací tan buena hasta que pide, pide su beso, como a la edad de la suerte. Y es que nací tan buena hasta que pide, pide su beso, como a la edad de la suerte. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no